Buenas noches Caracas, buenas noches Venezuela Hoy hablamos nosotros, fanáticos rivales, pero grandes panas, hermanos, gracias al Vázquez En nombre de todos los fanáticos de Marinos, Cocodrilos, damos gracias a nuestro equipo y a la LPB por tantas alegrías Tomamos la palabra en un día especial Es el último juego de la temporada en el Naciones Unidas Cuando lo hacen, se ensucian ellos mismos y dañan a nuestros hijos, madres, hermanos y a todo el país A esos A esos no los queremos en el Vázquez Que nadie lance nada al tabloncillo, pase lo que pase Es el mejor reconocimiento que podemos darles a nuestros equipos y jugadores Que nadie venga a marchar nuestras fiestas, nadie lance nada al tabloncillo Y esto se llama campeones Seamos campeones todos juntos Muchas gracias Como podrán haberse dado con el Vázquez